Pues un poquito forzada la respuesta de Colapinto pero es un honor para Checo Pérez seguramente escuchar las palabras de Colapinto de admiración y sobre todo pues las nuevas generaciones como han sido inspiradas por este piloto que aunque es joven Checo pues ya le lleva más de 10 años de diferencia a Colapinto. Así dice Colapinto como Checo Pérez lo ha inspirado desde niño y a toda Argentina y a todo México. Vamos a escuchar esta entrevista. ¿Cómo te tomás el alaco de Checo? ¿Qué? ¿Cómo te tomás el alaco de Checo? Un capo de Checo, lo quiero mucho, yo lo veía de muy chico en casa, en Argentina antes de que yo viniera a correr a Europa lo veía, me levantaba temprano para ver sus carreras y ahora estar peleando y corriendo contra él es algo muy lindo.